Chiquitana, buenas tardes. ¿Estás lesionado fuerte? El choque ahí con Josiah Cardoso, creo. Me movió todas las ideas un poquito hasta el... Me acuerdo que fue todo bien. ¿Qué te ha parecido el partido hoy? Parejo, creo, ¿no? Claro. Parejo, estufa, cualquiera. Y creo que justo el 0-0, ¿no? Ya, bueno, ahora la otra semana les toca con Vallejo, ¿no? Con Vallejo de local. Claro. Ahora va a ser un partido más difícil, ¿no? Sí, lo bueno es que acá le visita con un buen rival. Por lo menos sumamos un punto, ¿no? Muchas gracias. Listo, gracias. Grande, buenas tardes. ¿Algún comentario sobre este encuentro? Molesto, porque creo que venimos haciendo las cosas bien durante las semanas. Venimos jugando bien. Lo que se estaba diciendo no nos favorece nada. Claro. ¿Parece que te han sacado tarjeta amarilla o qué es el final? Sí, la última. No sé, pero no entiendo por qué me sacaron a María. En una jugada que no fue foul. Y me saca a María. Pero así son los árbitros acá. Siempre nos perjudican en todos los árbitros. Muchas gracias. Declaraciones del jugador Granda, del Deportivo. Carlos, ¿van a hacer un comentario sobre este partido? Va a ser difícil, va a ser duro. Los dos equipos buscaron, pero nos pudimos deslocarnos. Creo que jugamos con uno que está peleando ahí en la punta. Creo que sabemos que puede ser un partido duro. Y así fue. Y así fue. Y bueno, tratar de mejorar y ver lo que hicimos de raro. Pero ven para el equipo que metimos hasta el último. Y no fue fácil. No es fácil. Y bueno, acá del local esta vez no podemos ganar. Terminaste lesionado, parece. Sí, de un golpe con el asquero. Y ahora vamos a ver que el vestuario, que es, si no es nada grave. Pichero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Algún comentario sobre este partido? No se pudo sacar el triunfo. Partido cerrado, ¿no? Este es un equipo de experiencia que vino a cerrarse, vino a hacer su trabajo. Y creo que las ocasiones que tuvimos no la pudimos concretar. Y eso nos costó el empate. Claro, en el segundo tiempo como que Santa Rosa salió a atacar desde un comienzo. Sí, se la juega porque creo que está peleando ahí arriba, ¿no? Se la juega. Igual nosotros hicimos nuestro trabajo, generamos por todos lados, pero no quiso entrar la pelota ahí. Y nada, perdemos hoy dos puntos y esperemos recuperarlo el próximo fin de semana. Pero parece que hay varios jugadores lesionados en el equipo, ¿no? Sí, este... Estamos ahí, pero no, no, no. Tenemos que, si no hay jugadores, si no, si faltan unos por lesión, tienen que estar los otros. No somos un plantel de 25 jugadores que cualquiera está para colaborar, ¿no? Ahora pensad en la Bocana, el próximo rival. Ancash, creo que es. Es por Ancash. Es por Ancash en Guaraz, nada, un equipo que viene bajo, pero tiene el aliado de la altura. Así que vamos a ver, Paul, cómo plantea para intentar atraer los tres puntos. Muchas gracias. Gracias. Ellos también es un gran equipo, tienen un gran técnico, así que se nota el trabajo, que poco a poco lo están plasmando, pero sí nos vamos a consagrar a Marlon. Claro, porque primer tiempo estuvo más abierto. Quizás partido donde las defensas destacaron, ¿no? De ambos lados, ¿no? Sí, buen trabajo defensivo, creo, de nuestra parte, que es nuestro fuerte. Ellos también, su trabajo defensivo, aparte, abren bien la cancha, tocan, combinan. Entonces, era un termómetro para nosotros y creo que nuestra defensa, bien o mal, es bien sólida, ¿no? Pero nos vamos con el saborcito porque nosotros estamos con la idea de campeonato. Claro, suman 33, se ponen a 6 de Bois y ha ganado Vallejo. 2 a 0 a Cisciano y ustedes juegan con Vallejo la próxima semana. Sí, quedan, todas son finales y la otra es una final más. Así que a Vallejo tenemos que ganarle sí o sí allá en casa. Dios mediante todo marche bien, tener una buena semana y acortar la distancia. Hoy acá recibimos dos puntos. Pienso que en el balance general merecíamos más, pero también nosotros no nos llevamos los tres puntos de acá porque fallamos mucho en la puntada final. Nos equivocamos siempre en el último pase. Ellos ya defensivamente abrieron mucho su defensa. Logramos muchas veces crear superioridad numérica en avance, pero no fuimos finos a la hora del último pase. Y como te digo, nos llevamos un punto, pero pienso que eso no alcanzó por lo que hicimos y sobre todo, bueno, que me han comentado que Vallejo ganó. Dentro de todo, Santa Rosa está sorprendiendo, ¿no? Estabas avanzando de a poco. Sí, no, tenemos un equipo con gente que tiene mucha ilusión, que sueña con poder ser protagonista y poder pelear el ascenso. No nos queda de otra. Somos un equipo humilde que trabaja día a día y que estos jugadores se han comprometido con la ilusión que tenemos todos, con la ilusión de la gente de Andahuayla también. Y ahí estamos dando lucha y tratando de donde vamos, ser protagonistas, como te digo, buscar siempre, llegarnos a los tres puntos. Pero bueno, en este caso, como te digo, la verdad tenemos que trabajar mucho en las semanas para corregir esa deficiencia que tuvimos el día de hoy. El próximo rival. Vallejo. Sí, es un buen equipo, te motiva a jugar. Este, como te voy a decir, es un equipo que está ahí luchando también para poder lograr el ascenso. Así que, como te digo, jugamos en casa, allá somos muy fuertes, como te digo, tenemos un buen equipo, intentamos siempre jugar al fútbol, así que va a ser un lindo partido. Gracias. Hay varios, profesor, buenas tardes, hay varios jugadores lesionados del equipo, parece que el arquero es uno de ellos. Sí, bueno, sí, sí, terminaron algunos jugadores, en el caso de John Camero, que venía con algún problema del tobillo, bueno, ahí parece que en la parte final le volvieron a tocar otra vez, y bueno, el arquero allá en un choque que tuvo, pues sí, estaba con un problema en la nuca ahí. Pero bueno, son consecuencias lógicas de un partido friccionado también. La próxima semana, entonces, a trabajar lo que resta para enfrentar a Vallejo, un duro rival. Sí, bueno, más que duro, un buen rival. Ya, pues, muchas gracias. 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 Gracias.